Hola, bienvenidos a un nuevo mini tutorial de Labferrer. Yo soy Mireia Fontané y hoy os voy a explicar cómo convertir los datos de contenido volumétrico de agua a lámina de agua. Comentaros que os podemos enviar este archivo Excel si nos mandáis un correo a la dirección info.lab-delmedioferrer.com También comentaros que si visitas nuestra página web, nuestro blog de biofísica ambiental y nuestro canal YouTube podréis encontrar mucha información que os pueda interesar. De hecho, en nuestro canal YouTube, en la lista de reproducción Aula Labferrer, hay un mini tutorial que convierte los datos absolutos de humedad a relativos para poder comparar datos de distintas sondas. Os recomiendo ver este vídeo antes de ver este mini tutorial. ¿Para qué queremos convertir los datos de contenido volumétrico a lámina de agua? Pues nos puede servir para conocer la cantidad de agua que hay en el perfil de suelo, hacer el balance hídrico y hacer una mejor gestión del agua de riego. Nosotros siempre partimos de datos de sensoros de humedad. Nosotros utilizamos los sensores estereos 12 de meter group que miden la humedad del suelo, la conductividad eléctrica y la temperatura. Normalmente las instalamos a tres profundidades distintas. Los sensores de humedad no miden por sí solos y hay que conectarlos a un data logger que en nuestro caso es el data logger ZL6. Lo que hace el data logger es alimentar el sensor, el sensor mide y el data logger registra todos los datos medidos. Hay la posibilidad de que todos los datos se envíen a la nube para poder ser visualizados y descargados desde la oficina. Y es cuando se hace un tratamiento de los datos. En este caso vamos a convertirlos a datos de contenido volumétrico de agua a lámina de agua. Cuando nos descargamos los datos siempre hay una columna con la fecha y la hora que se ha tomado el dato y las otras columnas son los datos medidos. En este caso tenemos tres columnas con los tres datos de los tres sensores instalados. Aquí tenéis las tres series temporales medidas por los sensores. En azul la sonda de 60 cm, después la de 40 cm y la de 20 cm. Fijaros que los datos están en porcentaje y nosotros lo que queremos hacer es convertirlo a milímetros. Para hacerlo primero tenemos que decidir qué profundidad de nuestro perfil de suelo representa cada sensor. Nosotros decidimos que cada sensor representaba 20 cm del perfil de suelo hacia una totalidad de 60 cm. Para convertir los datos tenemos que aplicar esta ecuación que nos dice que tenemos que dividir por 100 el valor absoluto que ha medido el sensor, multiplicarlo por la profundidad que representa este dato, que en este caso son 20 cm, dividirlo por 100 y finalmente multiplicarlo todo por 1000. Si aplicamos esta ecuación sencilla se nos van a convertir los datos en porcentaje de contenido volumétrico en agua a milímetros de agua de suelo. En el caso de necesitar conocer toda la cantidad de agua que hay en el perfil de suelo, de 0 a 60 cm, solamente tendremos que sumar las tres columnas y tendremos la cantidad de capacidad en milímetros que hay en nuestro perfil de suelo. Aquí tenéis representada la serie temporal. un buen ejercicio que podemos hacer es convertir los datos, el valor de capacidad de campo en porcentaje a milímetros en la mina de agua. Para determinar capacidad de campo con datos de sensores de humedad, si os descargáis estos artículos os lo explica muy bien, pero si no lo podemos explicar mediante este esquema sencillo. Ya sabemos que capacidad de campo es aquel momento en que el suelo ha parado de drenar el agua que no podía retener y se fija este valor de contenido en humedad. Entonces explicamos el esquema, tenemos distintos eventos de riego o de precipitación y cuando hay un riego o una precipitación el contenido en humedad aumenta bruscamente y es cuando el suelo va perdiendo agua hasta llegar el punto de capacidad de campo que es cuando ya el suelo es capaz de retener toda el agua que tiene almacenada. Los datos de sensores forman este punto de inflexión y es cuando podemos fijar capacidad de campo con datos de sensores de humedad. En nuestro caso, si tomamos cuatro eventos de riego, podemos decir que a 60 centímetros, capacidad de campo está al 35,5%, a 40 al 33 y a 20 al 29%. Si aplicamos la misma ecuación que antes, lo podemos convertir a milímetros de agua. Si sumamos los tres valores, tenemos el valor general de capacidad de campo del perfil de suelo que lo tendríamos representado en este gráfico. Espero que este video tutorial os sea de interés y si queréis tener el archivo Excel os lo podemos enviar sin ningún problema si nos mandáis un correo en info.lab-delmedioferrer.com Muchas gracias y hasta pronto.